Hola, yo soy Roby y bienvenidos a mi canal Vamos a jugar Sonic Boom, Sonic Dash 2 Jugar, iba a ponerle opciones Ok, reclamar, correr Vámonos, rezo aquí en Sonic Dash 2 Sonic Boom Y aquí Dr. Hitman se está riendo a nosotros Chocha, guada, cálmate pinche bigotona Tienen más bigote que pelo Usan duende, consigue 600 rings Usar un duende, ay caray Conseguir 600 rings Que no se nos olvide, la de duende no la podemos hacer ahorita Una estrellita roja Nada mal, nos hacía falta Aquí están los aros de bonificación Ay, casi sentía que me morí allí Pero no, no me morí Este es Sonic Dash 2 Es la continuación de Sonic Dash Así es, este juego también existe Descarguenlo, está en la tienda Depende de qué diapos... Ya no sé hablar Dispositivo móvil tengan Si ya sea de la manzanita Porque se creen millonarios Y a mí son pobres Así como yo, XD O tienen un Android Que yo juego mi Sonic Dash Mi partida Sonic Dash Yo la tengo en una tablet Que es Samsung Y pues obviamente si es Samsung Es Android, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de las dos partes Puedes conseguir cualquiera de los dos juegos Recuerdo que antes de descargar un juego Búscate o juega en un celular O una tablet, lo que sea Que tenga mucha memoria Al menos que sea de 32 GB Tu celular o tablet o lo que sea Que sea de 32 GB interna Y si se puede de 64 GB sería mucho mejor Yo te recomendaría un celular O una tablet de 64 GB Más aparte que tuviera para metas memoria SD Que es la memoria negrita chiquita Que le metes a un lado Y puedes expandirla Y puedes expandirla Entonces, así tendrías mucho espacio limitado Y no tuvieras de que Híjole, necesito borrar el juego Porque no tengo espacio Y mi partida se borrará Perdí aquí Miren, hay un evento Que es para ganar a... A ver, vamos a jugar Diz que que ganas a Shadow, ¿verdad? Ah, ¿cómo se juega? No puedo, no puedo ganarlo A ver, acá vienen recompensas Vamos a ver Reclamar Abrir Reclamar Gracias por el duende Reclamar Gracias, gracias Gracias, gracias No lo podemos jugar ahorita Ay, miren Hay un evento también de él Bueno, pero vamos a seguir jugando aquí Ahorita no tenemos tiempo para esos eventos Si quieren ver que jueguen esos eventos Déjenme en los comentarios Que quieren ver un juego Bueno, un video jugando esos eventos A ver si los puedo pasar Porque aquí En este juego Si están muy difíciles ganar los eventos Ya ves, en los otros juegos Ya nomás es conseguir las fichas Y ya Punto y final Y aquí no Aquí te dice Haz 500 combos a la vez Combos serían Destruir como animales Y hay en partes donde no hay animales ya Y entonces Por ejemplo, aquí a mi lado Izquierdo Me dice que tengo 14 combos Y como ven No aparece nada Y hay una rayita Y si no sigues tú matando algo Ese combo Se desaparece Por ejemplo Si no destruyo nada Mi combo se fue Entonces Si le mato a este Entonces tengo que seguir otra vez Desde el principio Entonces Ay, perdí Conseguir 500 combos así No está fácil Cerrar Correr Vamos a correr otra vez De hecho en este juego Nomás tengo dos personajes Imagínate De cómo difícil están Para conseguir los personajes Entonces sí O sea Está muy difícil esta cosa Entre más difícil sea un juego Es mejor el juego Si no sabían Porque así tienes más dificultad Y necesitas aprender A tus habilidades De cómo jugar el juego Ah, y los que les estaba comentando Del celular Cúmpresen uno Que tenga mucho espacio Para que así no tengan Que borrar su partida O su juego Y Híjole No tengo espacio Lo necesito borrar Y ya lo borras Y ya luego cuando quieres jugar Otra vez lo instalas Pero ya cuando les instalaste Tu partida Se desapareció Compa Entonces para que no te pase No te pase eso Juega en tu dispositivo móvil Que tenga mucho espacio Y estarás bien Ay caray Mucho ruido para acá Ese juego sí está chingón Está bonito Ese tiene que ver con la serie Yo esta serie la miré en Netflix Pero no la acabé de ver No sé si actualmente Está disponible Aquí está Netflix Y aquí será Sonic Boom todavía Y está Sonic X Tendría que ver Se los voy a dejar por aquí En la pantalla Si es que sí o no Todavía está en Netflix Por si ustedes tienen Netflix Ahí la pueden ver Si no también pueden ir A Mercado Libre O a Que donde más A Amazon O a Ay perdí aquí O a eBay Y pueden comprar los discos O sea la serie Y pues ya la pueden ver O pueden ir a un puesto de películas Y comprarla Como dije Sonic Boom 2 Sonic Dash Es un juego muy bonito Jueguenlo Mi lista de reproducción Creo que ya se las dejé Desde hace rato Deja por acá Ya tiene rato Yo creo que apareció eso Pero pueden buscar Sonic Dash Sonic Boom 2 Ruedame o algo por el estilo Y se aparecerá Si les gustó este video Le pueden dar un like Y se pueden suscribir al canal Para más videos de Ruedame Y de lo que sea que suba Nos vemos Like and subscribe